Comprarse un auto, especialmente una camioneta, hoy en día que sea confiable, se ha vuelto una teoría un poquito complicada porque con la gran oferta de vehículos allá afuera que podemos encontrar, muchos casos terminamos siendo estafados por marcas nuevas, novedosas e inclusive también chinas, que nos venden autos que tal vez no sean tan buenos, no necesariamente en el tema de la resistencia y la durabilidad, sino en tema de sus prestaciones. Después toca a continuación, permítanme presentarte 7 camionetas que bajo mi perspectiva, sí son buenas y son prácticamente indestructibles. La primera de ellas es la Toyota Land Cruiser Prado, a mí me gusta la Toyota Land Cruiser Prado por un montón de razones, pero la primera de ellas es que es uno de los autos más resistentes de todo Toyota, así es. Toyota junto con sus mecánicos y sus ingenieros reconocen que la Toyota Land Cruiser Prado es un vehículo simplemente excepcional, perfecto, impecable, superando inclusive a cualquier otro auto de Toyota. La Toyota Land Cruiser Prado es la que tiene el mejor balance, la que tiene mejor desarrollo de durabilidad y resistencia más pasan los años y más parece que se vende inclusive a buenos precios, porque sí, el valor de reventa es también uno de sus valores más principales en el tema de la compra, ya que este vehículo, a pesar de tener 150.000, 200.000 kilómetros si quieres, igual vale un montón de dinero, es decir, tu inversión está prácticamente garantizada por el simple hecho de que este auto tiene una historia, un reconocimiento y también una dinastía de ser alguno de los vehículos más excelentes que Toyota alguna vez ha fabricado. La Toyota Land Cruiser Prado es un auto buenísimo, que a mí me gusta un montón y siempre, pero siempre lo estoy recomendando, especialmente para aquellos que tienen la fortuna de poder comprarse uno de estos. Para mí la Toyota Land Cruiser Prado, junto con muchísimas otras personas que opinan, es uno de los camionetas más resistentes que existe, sin duda alguna. Otro vehículo que es considerado uno de los más resistentes que también proviene de Toyota es la Toyota Hilux. Este vehículo es el más vendido de toda la historia en América Latina, así es, no importa el segmento, ni al rango de precio, ni ningún otro vehículo con el cual lo compares, la Toyota Hilux tiene más ventas, y esto claramente se traduce gracias a su durabilidad, resistencia y su capacidad para andar millones de millones de kilómetros sin dar mayores inconvenientes a sus propietarios. La Toyota Hilux es un vehículo especial, muy bien hecho y muy bien fabricado. Este vehículo puede andar toda la vida si tú quieres y si les haces sus cambios de aceite y sus mantenimientos generales de manera apropiada y oportuna. La Toyota Hilux no será una camioneta SUV cerrada, pero hay que considerar porque existe un montón de personas que no solamente lo utilizan para trabajar, sino también para vivir y para tener. La Toyota Hilux es un vehículo muy bueno, excelentísimo, bajo mi perspectiva personal y una recomendación fija. Hay un montón de repuestos para este auto y yo creo que es uno de los mejores que alguna vez he visto. Este auto es resistente, muy muy bueno, muy bonito, además también en sus mejores versiones equipadas así bien chéveres, y podemos encontrar la que es cómoda para la ciudad y también sobre todo para fuera de ella. Es un vehículo excepcional y solamente se encuentra en temas de durabilidad y resistencia por debajo de la Toyota Land Cruiser Prado, pero es bastante costosa. Otro vehículo, otra camioneta que yo considero muy personalmente que es resistente, muy bonita y muy chévere es la Ssangyong Rexton. Ssangyong Rexton no es una camioneta china como muchos pensarían, nada por el estilo. Esta es una camioneta surcoreana, así como Hyundai, así como Kia. Ssangyong Rexton es un vehículo que tiene historia ya, no muy larga, no muy grande, pero sí, ya tiene historia. Ahora incluye motores turbo cargados con diésel que le va bastante bien, tracción integral 4x4, si eso es lo que tú quieres. También existen versiones de tracción delantera, pero es un vehículo amplio, de tres filas de asientos sin problemas, bien equipado, bien desarrollado, bien bonito y además también bajo mi perspectiva personal y según lo que yo he visto con mis propios ojos, es un vehículo que los propietarios consideran que es de los mejores, es una camioneta muy grande. Muy chévere y muy resistente, una excelente claridad con respecto al suelo. Y repito, a lo que va de este video, un vehículo muy resistente, muy recomendable y bajo mi perspectiva personal, uno de los mejores autos que te puedes comprar si estás buscando una camioneta grande que ha sido actualizada y está bien bonita. Otra camioneta excelente es la Subaru Forester. Esta es resistente, duradera e increíblemente capaz. La Subaru Forester viene con tracción integral en absolutamente todas sus versiones. Y eso no es todo, viene con motor boxer de cilindros opuestos que hace que sea más suave en su andar, más ordenado y menos vibraciones. La Subaru Forester es una camioneta SUV hecha y derecha, hecha para resistir, hecha para aguantar cualquier clase de embate y cualquier clase de maltrato. Este auto está pensado más que nada para viajar. Así que si tú eres una persona que no viaja mucho, te recomiendo que busques otra camioneta, a veces un poquito más citadina. Porque en verdad, a mí me parece que la Subaru Forester está hecha principalmente para personas que les gusta el viaje, la aventura, utilizar la tracción integral, mojarse, malograr el auto, ensuciarlo y todo lo que tú quieras. Y aún así, este auto va a seguir respondiendo. Bajo mi perspectiva personal, está excelente y es una de las mejores cosas que te puede pasar poderte comprar una Subaru Forester si es que eres una persona viajera, aventurera y por supuesto de aquellas personas que les gusta, todo ella en aventura. Otro vehículo increíble que a mí me parece que es súper resistente es la Honda CR-V. A pesar de ser un auto costoso, a pesar de ser un auto complejo, a pesar de ser un auto pues lo que tú quieras, bien equipado, muy bonito, la Honda CR-V representa muchísimas más cosas. La gente viaja con este auto prácticamente todos los días, en Norteamérica se viaja cientos de miles de kilómetros con la Honda CR-V y está perfecta todavía, es un vehículo bien hecho. Yo he tenido la suerte de probarla en incontables veces y es un vehículo que está bien armado, se siente el cariño, la dedicación y la entrega de cada uno de los mecánicos e ingenieros que desarrollan y fabrican este auto. La Honda CR-V es un auto costoso, por supuesto que sí, está más arriba que los precios de Toyota y más arriba inclusive que los precios de Nissan y Subaru, pero aún así podríamos considerar que este vehículo es excelente. Ya que por lo que pagaste te retribuye toda esa confianza que tú has dado. La Honda CR-V es un vehículo que solamente tiene dos filas de asientos para cinco ocupantes y viene con tracción delantera o tracción integral. Incluye motores tanto VTEC a gasolina como también turboalimentados con también tecnología VTEC. Buenos caballajes, tracción delantera o integral, repito, es un auto hecho no necesariamente para viajar, para ser maltratado, pero aún así puedes hacerlo y puedes regresar a la ciudad a toda la comodidad que tú quieras. La Honda CR-V para mí es excelente en toda clase de aspecto, si bien es más compleja, más cómoda que la que hemos visto anteriormente, aún así sigue siendo un auto muy respetable. A mí me gusta y siempre lo voy a recomendar, no hay duda de ello. Otro vehículo que yo considero y que he visto como lo maltrata durísimo es la Hyundai Tucson. La Hyundai Tucson es un auto bonito, bien hecho, repito, bien fabricado, con un diseño loquísimo a la fecha del día de hoy, pero que aún así podemos ver que está chévere. Es dudadero, resistente, bien maltratado, igual funciona perfecto, tracción delantera o integral, hecho para la ciudad y para viajar también. Un auto bonito, bueno, a mí me gusta su posición, a mí me gusta todo lo que te viene a ofrecer, viene un diseño genial, repito, loquísimo, muy buen equipamiento interior, exterior, pero sobre todo la durabilidad, resistencia y sencillez por la cual Hyundai ha sido reconocida por muchos años y que además también la ha llevado a donde está el día de hoy. A mí me parece excelente. La Hyundai Tucson de estas épocas y me parece también que es una de las mejores opciones que tú puedes pedirte. Está prácticamente garantizado que te puede durar para el resto de tu vida. Y la última camioneta que yo he visto bajo condiciones muy fuertes, bajo maltratos muy grandes, es la Toyota RAV4. Este vehículo es increíble por lo que no lo veas, he visto que la han maltratado durísimo y tú no me puedes negar que tú también has visto cómo es que hacen de este vehículo mucho pero mucho maltrato. La Toyota RAV4 es un vehículo excelente, espectacular en temas de durabilidad y resistencia. Independientemente si te lo compras en híbrido, eléctrico, gasolina o lo que inventen después, la Toyota RAV4 siempre va a ser un vehículo representativo. Bueno, bonito, no es barato, pero mucha gente dice que eso paga su precio ella misma. Es decir, te sientes bien, te sientes satisfecho y no te sientes bajo ninguna circunstancia estafado. Todo esto por su durabilidad y resistencia garantizada. No te das cosas. ¡Gracias!